Para que las enfermeras, los enfermeros, podamos hacer una ruta de transporte. Ahorita tengo algunos camiones ahí desocupados y están a su disposición. ¿Me explico? Para que no gasten. Pero no podemos arriesgar a nuestros trabajadores al contagio, porque entonces está difícil. Y entonces con eso terminamos el temor. No lo justifico al chofer, hizo mal. Pero para el resto, también tenemos que nosotros asegurarle a nuestros empleados el transporte. Nos compramos 60 camiones, 70 podemos tener ahí para que hagan una ruta, recojan las enfermeras, los intendentes y pasen y los lleven al hospital. Porque vamos a reducir la movilidad, la vamos a reducir.